Bueno, aquí estamos, en Corte de Roche. Bueno, he instalado algunos mods más para que se hagan más divertidos. He instalado algunos mods. Ah, ¿cuándo ha dejado el botón de coser? Aquí está. No, aquí ya está. Todavía, pero si nada, está bien. Bueno, yo no me voy a limitar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí quizás ser uno de los que irá. Como por aquí. ¡Todo! Mmm. Tenía mucha manera para hacer lo que quiera que pueda. Bueno, aquí. Recuerde. Sí. Tiene la cuarta. Bien. Vosotros están trabajando la actualidad. No, no. Tiene la cuarta. Vendите. Tiene la cuarta. No, 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 no. Si tú le bajaste. No, no puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. y 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